Música Bueno, aquí está Lázaro Álvarez, me siento bastante bien Me he entrenado bastante bien en estos días que he estado aquí en la vida Me he sentido muy bien, en los días de actuación Como en este año se ha competido poco Este año ha sido uno de los años que hemos entrenado más Y me he enfocado más en eso, en mi preparación En mi confianza en mí, en los deseos que tengo de lograr el resultado Tengo bastantes títulos mundiales de medalla de oro Panamericanos, Centroamericanos En Olimpiadas tengo bronce Ya yo vine aquí a luchar por el oro Por el resultado más goloso, es la realidad Y espero que todo me salga bien Estamos listos ya para subir al ring Decirle al pueblo cubano que confíen en nosotros Con mucha fuerza, mucho espíritu Que vamos a darle lo mejor de sí, en lo particular Vamos a darle lo mejor de sí, en lo particular Vamos a darle lo mejor de sí, en lo particular Para darle el alegrón a todos los cubanos Bendiciones los que hayan ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina